La verdad es un recuerdo muy triste y muy feo, porque pues es algo que nunca se nos va a poder olvidar. Yo ahí perdí a mi padre y perdimos a una hija de él por parte de otro matrimonio, de una niña de 11 años de edad. Pues la verdad es algo que no hemos podido olvidar, hasta el día de hoy no hemos podido superar esta pérdida. Porque a pesar de esos 17 años que se están cumpliendo, hoy es algo muy duro y muy triste de superar. ¿Qué son los que vivieron en ese tiempo? Pues que vivimos un dolor muy grande y la verdad que pues un dolor que no se le desea nada a nadie. Sí, fue algo que no nos esperábamos, algo que ya faltaban muy pocas horas para terminar el año. Y pues nosotros estábamos, lo de siempre, trabajando día con día. Y pues la desgracia que pasó pues nos vino a arruinar por completo las vidas a todos. No supimos nada de nadie, entre familias nos cruzamos, nos caímos, nos levantamos, seguíamos corriendo. Y pues hasta ya como a las 8, 9 de la noche nos empezamos a encontrar el uno al otro, porque no sabíamos nada de nadie. Han pasado 17 años, pero sigue el dolor presente, el recuerdo, me imagino, de venir aquí y atentarlo. Así es, así es. Al menos yo fui una de las personas que demoré un año para bajar al centro, porque el dolor yo lo sentía, como si fuera el mismo día. ¿Había miedo? Sí, mucho, mucho miedo, mucho dolor, que hasta el día de hoy lo siento sin miedo. Señora, hubo también héroes en esto. Yo quiero al Señor que nos ilumine para que eso negativo, ya que hemos construido nuestra vida, lo transformemos en positivo y sea una oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en los hombres, perdóname a sus pecados.